Cuando el hombro de la existencia sacude el viento del recuerdo se llena el alma de murmullos que cuentan cosas del tiempo viejo en ocasiones al oírlos el cielo claro de los ojos queda tapado de esa razón y en otras veces sin querer se va la mano pa'l fagón murmullos que traen al alma la trompa de los recuerdos pa' llegar vienen al trote pa' dirse siempre son lerdos murmullos, murmullos son que aprietan el corazón y si les echo pa' correrlos a la perrada de los sueños esos murmullos uno a uno me matan tuitos los pobres de terror solo la caña los domina y se los lleva el trote enancas por eso siempre tiene sed de caña mi alma pa' pagar la voz que llega del pasado murmullos murmullos que traen al alma la trota de los recuerdos pa' llegar vienen al trote pa' dirse siempre son lerdos murmullos, murmullos, murmullos son que aprietan el corazón guardan el corazón murmullos, murmullos son murmullos, murmullos son